Sí, el día de mañana es jueves, 6 de enero, ahora es 10 de la mañana, vamos a estar trabajando y haciendo intervención con la comunidad de Caraunco. A las 10 de la mañana estamos invitando a todas las personas adolescentes o que les interese el tema que vamos a tratar mañana, que se acerquen a las 10 de la mañana al Zoom de la localidad de Caraunco. En primer momento queremos trabajar por lo que es autoestima y valores, vamos a trabajar también lo que es salud sexual reproductiva, salud sexual no reproductiva, vamos a estar promocionando el tema de los derechos, los métodos anticonceptivos, la importancia del uso y no del abuso de la pastilla del día después. Vamos a estar trabajando también sobre la necesidad en caso de haber tenido alguna conducta de riesgo de realizarse el test de VIH, no con un miedo de poder ser negativo o positivo para VIH, sino por el tema de la concientización y el tema de, sobre todo, de la prevención. Sí, justamente esto ha salido de una reunión que tuvimos con el secretario de Gobierno, la gente del Hospital Buencero Gallardo. Mañana también, no es que tan solo la municipalidad está yendo a trabajar a Caraunco, estamos trabajando con el agente sanitario de la localidad de Caraunco que conoce también a las personas y, bueno, lo están invitando. Trabajamos con el agente sanitario, vamos a llevar una técnica en intervención grupal, bueno, nosotros los que trabajamos en el programa y vamos a estar mañana trabajando. Y, bueno, es importante que el vecino o la vecina se acerque, vamos a estar también entregando preservativo, vamos a estar entregando lo que es el kit para realizarse la prueba del embarazo, vamos a estar entregando también pastillas del día después si es necesario, y también charlando sobre lo que es la prevención del embarazo adolescente. Gracias. 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 Gracias.